Señor Pérez Rubalcaba. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cuál es la opinión del Gobierno sobre el llamado transfugismo político a la luz de los hechos acaecidos en el Ayuntamiento de Redondela? Señor ministro de Administraciones Públicas. Muchas gracias, señor presidente. El Gobierno está, como es natural, contra todo tipo de transfugismo. Y este ministro también lo está. No voy a pedirle que haga pronunciamientos de carácter general. Ya le he oído y le agradezco la contundencia con la que se ha expresado. Le pido simplemente que me diga si está o no de acuerdo con lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Redondela. Y algo más, si no está de acuerdo, que obre en consecuencia. Señor ministro. Muchas gracias. En fin, yo creo, señor Pérez Rubalcaba, que he respondido con meridiana claridad a su pregunta, pero no deja de sorprenderme el que después de los acontecimientos que se han producido, nada menos que en 317 ayuntamientos, de los cuales en 244 en toda España, pues el Partido Socialista se ha hecho con alcaldías que pertenecían al Partido Popular. Ahora usted haga este tipo de planteamientos. Bueno, era el 11 de septiembre de 1996. El entonces diputado Rubalcaba le dirigía una pregunta al entonces ministro de Administraciones Públicas en el Pleno del Congreso. Esa pregunta sobre el Ayuntamiento de Redondela. Gracias.